Caballero, caballero, hay que razonar, ahí viene Toitico, se acaba la bronca y se acaba el berrinche, evite problemas, caballero ya termino Caballero, caballero, hay que razonar, ahí viene Toitico, se acaba la bronca y se acaba el berrinche, evite problemas, caballero ya termino Eviten la bronca, eviten problemas, yo no creo en guapo, más guapo es Toitico Eviten la bronca, eviten problemas, en la limpia el guapo se llama espetito, eviten la bronca, eviten problemas Eviten la bronca, eviten problemas Eviten la bronca, eviten problemas El montuno de Curarile, sabroso Eviten la bronca, eviten problemas Eviten la bronca, eviten problemas Eviten la bronca, eviten problemas Yo no creo en guapo, más guapo es Toitico Eviten la bronca, eviten problemas Eviten la bronca, eviten problemas Gracias por ver el video.